Tiene una idea, vaya pues, Elisandro Menz, que todo el tiempo sean blancas tus vestiduras. Y para mantener las vestiduras blancas las 24 horas del día, no es fácil. Y ¿sabes qué es lo más duro? Que Dios no me habla de estas vestiduras. Me habla de mis vestiduras espirituales. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi acercamiento a Dios? Cada cuantos minutos me conecto con Dios. El día tiene 24 horas de vida. Aproximadamente hacíamos un recuento con unos jóvenes en la iglesia. Hay, hay cuantos segundos de vida. Ver que tiempo de esto le damos nosotros a Dios. Él dice que todo el tiempo sean blancas nuestras vestiduras. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo número 6 en delante. Que Él viene por una esposa. Y esa esposa eres tú. Soy yo la esposa de Cristo. La esposa que Dios viene a levantar. Pero mi hermano, ¿cómo hemos llevado nosotros a nuestras esposas al altar? ¿Cómo las hemos llevado? Toditas de blanco. Hasta los zapatos llevan blancos. ¿Cómo tiene que estar la esposa que Dios viene a recoger? Todita de blanco. Sí. Mi amado hermano, mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que nunca falta un cuento fresco sobre nuestra cabeza. Allá en Mateo, allá en Hechos. Capítulo número 2, versículo número 8, le digo a los discípulos de Jesús. No se vayan a mover de este lugar, le digo. Hasta que hayan sido revestidos del poder. Hasta que hayan sido llenos de la unción del Espíritu Santo. Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora Él dice que nunca falte un cuento fresco sobre nuestra cabeza. Las 24 horas del día conectados con Dios. Mi amigo, no nos vaya a pasar igual aquellas 10 vírgenes. Habla el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1. 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, 5 de ellas insensatas. Cuando el esposo tocó la puerta, las 5 prudentes salieron a recibirle contentas, alegres, con aceite en sus lámparas. Pero las otras 5 vírgenes no tenían aceite en sus lámparas. Se fueron a buscar aceite. Cuando ellas regresaron con el aceite, el esposo había cerrado la puerta. Cuando Noé estaba haciendo el arca, la gente se burlaba de Noé. La gente mal les caía a Noé. La gente no quería escuchar a Noé. Pero cuando Noé terminó de hacer el arca, escuchó la voz de Jehová. Noé le dijo, entra tú, entra tu familia. Y entra una pareja de tal especie. Por ahí unos hermanos han hecho una alabanza muy bonita. ¿Sabes cómo dice la alabanza? Yo me acuerdo de dos. Yo me acuerdo de dos. De dos cargos. Dice la alabanza. El burro entró, el hombre no, el hombre no quiso entrar. El burro entró, el hombre no, el hombre no quiso entrar. El hombre no quiso entrar al arca. Pero la burra y el burro entraron al arca. Cuando ellos estaban dentro del arca, Jehová cerró la puerta del arca. Y empezó el diluvio. Y empezaron los niños, empezaron los jóvenes, empezaron las señoritas a ahogarse a morir. Hoy la puerta está abierta. Y la puerta es Cristo Jesús. Para todo aquel que quiera entrar. Para todo aquel que quiera. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice la Biblia. Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados. Yo les haré descansar. La puerta está abierta. Hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Cuando las cinco virgenes regresaron con el aceite en su lámpara. El esposo había cerrado la puerta. Ya no había oportunidad. Ya no había aceite. Ya no había oportunidad de entrar por esa puerta. Hoy, usted y yo podemos entrar por esa puerta. Y esa puerta es Cristo. De un momento a otro, nuestra vida puede cambiar. Mi amigo, con sumo respeto. Yo no quiero ofenderte. Pero no todo el tiempo vamos a estar igual. Te lo cuento como testimonio. Por experiencias. El 12 de octubre cumplí cinco años. Se te hace sangre ser inválido. Cuando el médico me dijo a mí que tenía un 45% de no volver a caminar. Yo le dije al médico, discúlpeme, respeto su palabra, respeto su estudio, pero no le creo. ¿Por qué me dijo el médico? Porque Dios tiene la última palabra. Oye, como dice acá, mi amigo, el evangelio del doctor Luca. El médico, dice en el capítulo 1, versículo 37. ¿Y acaso habrá algo imposible para Dios? Amén, hermano. ¿Y acaso habrá algo imposible para Dios? Oiga lo que dice acá en Jeremías. Jeremías, capítulo número 18, versículo 5. Porque como el barro en las manos del alfarero, somos cada uno en nosotros. Amén, iglesia. Como el barro en las manos del alfarero. No le gustó el muñeco que hizo, lo de Asísio no hizo de vuelta. A Dios no le gustaba como yo estaba trabajando. Vino Dios, cuando está Lisandro, digo, no me gusta lo que está haciendo. Lo voy a dejar inválido. Así me va a servir, digo. No, vale, si le estoy sirviendo a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Cristo está en las puertas. Tengo una operación en la hélite de mi columna izquierda. Clavo y platino en mi quesito izquierdo. Dos años, ocho meses en silla y ruedas. En esos parques, en esos mercados, en esas paradas de buses. Por todo eso me he andado practicando la palabra de Dios. Ni así, el diablo no me ha detenido de anunciar que Cristo sana, salva. Sana, salva. Sana, salva. Ahí caen usted y en mí. Adelante. Luchemos, esforcemos, no desmayemos. Quiero regalarte dos consejos. No bote la comida en tu hogar. Esa comida que usted bota, ese dinerito que usted malgasta, un día le va a hacer una gran falla. Se lo digo por experiencia. A veces nosotros malgastamos. El niño deja comida y la botamos. A la mala señora a veces se le olvida calentar los brujoles, tantito le arruinan los botas. Esa comida que el niño necesita. ¿Vieras que es duro ser adulto, ser inválido? Ir a buscar un trabajo. Ya no cierran la puerta. Tu familia, tus amistades, la iglesia. Ay, discúlpeme. Son los primeros que le dan la espalda a uno. Como yo ya lo viví, ya lo dije. Ah, pero hay uno que no te deja. A mí todos me dieron la espalda. Pero solo hubo uno que no me dejó. Salmo 27, versículo 10. Aunque tu padre o tu madre o todos te dejaron que Dios te recogiera. A ver, hermano. ¡Belluya! ¡Qué privilegio de nosotros, hermano! Ahí está la victoria. Ahí está el trumbo. Yo le invito. A usted puede dar la espalda a su esposo, sus hijos, sus primas, sus tías, y todo. Pero si usted está con Dios, ¿qué más quiere? Fui a orar por una señora allá que salte y peque. Me dice la señora cuando yo llego. Ay, hermano, Elisandro me dice. Aquí ahorita solo Dios conmigo. Ah, pues gracias, me voy yo, le dije yo. Y di la vuelta. ¿Por qué? Porque si ya tenía a Dios, ¿verdad, hermano? ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Me entiende? ¿Y yo qué voy a hacer? Le dije, si usted tiene a Cristo, que es lo necesario, lo principal en nuestra vida. Tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Y yo qué voy a hacer? Mejor me voy. Sí, hermano. Yo le invito. Si usted tiene a Cristo en su corazón, se está cegososo. Ahora, si no lo tiene, preocupe. Preocupemos. Porque de un momento a otro vamos a volar. Hay un coro que dice. Mi alma volará. Mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Un día, su alma, mi alma va a volar. La pregunta es, ¿para dónde? Ahí están los seres. ¿Para dónde va a volar? Solo hay dos lugares. Uno está en Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Biblia. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, esperen. Hay otro lugar duro. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y es que no se ha inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al agua de fuego. Que galantia fue llevado. No, lanzado al agua de fuego. Mucho cuidado. Cristo está a la puerta. Yo le invito a usted. Se ha quedado de la obra de Dios. Antes era cristiana. Antes era cristiano. Hoy se fue al mundo. Por la juventud se dejó arrastrar. No, hombre. No se preocupe. Levantémoslo. Todavía es tiempo de levantarme. Cristo está a la puerta. Ahora lo que le voy a decir ahorita con sumo respeto. Con mucho cuidado. Si ofendo a alguna persona, discúlpenme. Pero cuando yo puedo mover mi piecito. Yo vengo a este bus. Yo voy a Dios en oración. Y ahí vengo a este bus. A regalarle unos consejos bíblicos. A molestar a cada uno de ustedes. Si algún amigo Dios tocara su corazón. Pudiera brindarme un apoyo. Regalándome una moneda. Aunque es bien difícil. Porque yo no puedo pagarte. Tú dirás. ¿Y cómo me la va a pagar este hombre? Yo no puedo pagarte. Dice Proverbios 19. Versículo 17. A Jehová presta el que le da al pobre. El que le da al necesitado. Yo lo que hago es llevarte en oración. Hermanos, gracias. Dios les bendiga a todos. Si alguna palabra tosca salió de mi boca. Te ofendí. Humildemente te ruego que me disculpes. Dios bendiga hermanos motoristas. El joven cobrador. Que son bien amables. Donde quiera que me ven ellos paran su unidad de transporte. Y me dejan subir a esta unidad de transporte. Hay que llevarlos en oración. Dios les bendiga a todos. Bendiciones para todos. Que la paz de Dios. De muerte de Dios gobierne. Sobre cada uno de vosotros. Gracias. Señor. 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 Yo estoy aquí. ¿Dónde le paga? 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 Gracias. Es amable. Dios le bendiga. Dios le guarde su camino. Donde quiera que ustedes vayan. Bendiciones hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga a todos. Donde quiera que ustedes vayan. Gracias. Dios le paga, mi amable. Él cayó algo. Ay, gracias a Dios lo paga, mi amable. Dios le guarde su camino. Gracias a Dios lo paga. Gracias a Dios lo paga. Gracias a Dios lo paga.